Vine a la tienda Aldi. Esta tienda nada mas hay en la ciudad de Deleno, Visalia, Hemphur, pero en Visalia no hay. Beckerfield en Visalia no hay. Estas frutas secas costan $5.49. Esta bien. Aquí esta todo lo que es fruta seca, mango. La bolsita de mango, 6 onzas, te cuesta $3.89. Las de piña. Aquí en estas tiendas encuentras cosas que no encuentras en las tiendas regulares como Food for Less, Food Mask, Winko. Encuentras otro tipo de variedad de productos. Toda una variedad de quesos. Ahí anda Marco, miren. Ahí me esta esperando. O acá hay Rice Cracker que me gustan. Las snacks. Una vez compre estas de arroz, pero no me gustaron. Estas. Y tan baratas cuestan $1.29. Si te gustan aquí las puedes encontrar aquí en la tienda de Aldis. Estas son muy buenas. Son chips de vegetales y están por $2.99 regularmente. En una tienda como Walmart están por casi $5.00. También hay camote y potatoes por $2.49. La bolsa esta bien. Green Peas Cheese. O sea que no hay, no hay excusa porque no puedas comer un snack saludable. También están estas de arroz. Estas son mis favoritas para mi. Y tiene la y sal. No esta tan salado, está todo $1.99. También esta wood rice. Jamon que mi hermana hizo aquí en el horno con piña esta bien bueno. Papas con, papas y camotes. También tenemos arroz, frijoles, ponchos. Y van a asar carne. Dirán y esa estufa porque esta acá afuera? Pues bueno, acá la tenemos porque compro una nueva y la saco esta para acá y aquí no sirvió. Así es que ahorita vamos a asar la carne. Bueno, la van a asar ellas. Aquí esta el asador porque van a asar carne. Aquí tenemos un árbol plantado que tiene mas de 100 años. Es que como está, se descuadró el ese ya, por eso está duro para meterla. A ver si no se cae aquella. Mira ya ves, le hacía falta la, para que subiera, para que quemara la grasa. Entonces acabado luego la leña todo el rato porque es de, es de ensino? Ajá. Necesito echarle mucha, mucha leña de esa por buen rato para que traje bien la grasa. Herma, ya esta doblante en el plato. Tu lo tenias pechar tu pedro de carne? Si, ya no se, porque te gusta. Grandote o? Un chiquito. Un chiquito grandote. A ver, ¿quién dijo yo? Ven. Dilo que ya hay carne. Mira, se avivó. Tengo una vela de olor a limón, el spray para limón. Y así fue como re-decore hoy en este día, en el baño. Puse esa planta de agua y ya quité la decoración de crismas. Y, pues, así quedó. Venimos a Beckerfield, aprovechamos para venir a las aules del tejón. A ver qué encontramos. Aquí encuentran las tiendas de Nike, Puma, Levi's, Michael Koch, Laura Floren. Ah, ¿cuál otra? Koch. Voy a ir a Tilly, como, muy rápido. Ok. ¿Nos metemos a Bari? Bari World Station? ¿O vamos allá? Mejor a Maiko, ¿no? Para no perder tiempo. Toma, ya compramos las velas en especial. El otro día estaban las velas en especial al 99. El árbol de navidad que tienen aquí en medio del mall, del outlet. Es un pino artificial, muy bonito. Allá se mira el freeway a lo lejos. Ahí está la Gap Factory. La verdad, la verdad encuentras cosas muy económicas aquí. No porque son de marca, están con los precios elevados. La razón es porque las encuentras hasta de un 70% de descuento. Y hay unas tiendas como Koch. Ahorita tiene un especial de compra, una cartera o específicamente unas bolsas. Te dan un 70% y un adicional 20%. Así es que es buena oferta. Los baños del outlet. Miren qué bonitos están. Si piensan en todo. Cada uno tiene su puertita. Acá hay otro. Y luego acá, está otro sim. Y una salita para que esperes. Así está de bonito el baño. Y aquí es para que cambien al bebé. Es un baby change station. Ahí acuestas a tu bebé, lo amarras y así no se te cae. Aquí tiene su cinturón, miren. Y luego para poner tu bolsa ahí. O sea que en todo piensan. Está muy bonitos estos baños. De aquí del outlet del tejón.